Argentina tiene la pelota. Ella le ganó Bolivia Paraguay. Sí, está más arriba que Perú, ahora Bolivia. Para él la perú. La Paraguay le ganó 4-0. ¡Ah, Paraguay ganó! No, Bolivia. ¿No te lo comentaba ni de tenia? No, está un punto más arriba que Perú. Ahorita. Pero Perú... Falta este partido, pero no sé, van a ganar. Estás jugando San40, eso es lo bueno. Y cannes. Esos son los mejores centrales que hay tener Perú. ¡Ey! ¡Falta! ¡Falta! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Dale, la paula! ¡Vale, la paula! ¡Ay, Dios! ¡Cas! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me acuerdo! ¡Bien! ¡Dale! ¡No! ¡Ay, qué conquiso! ¡No le alcanzó la pelota! ¡Muy arriba le quedó! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh, un pasezón le metió! ¡No! ¡No! ¡Era pa' que lo lleve la pelota! ¡No! ¡Mira lo que hizo! ¡No! ¡No le alcanzó! ¡Muy arriba le quedó! ¡No! ¡No puede ser! ¡Nos lo que hizo es que Haleza! ¡Ahí, ahí nuevamente la recuperación de Perú! ¡Bótala! ¡Doblando marcas, cuidado con eso! Bien Qué bien No, no pasa de ser eso Bota Falta No Bien Otra vez Uff Uno mal agarró, mal No Puede ser Puede ser Sí, oye ¿Puede ser? Vamos a verla de nuevo Obviamente es el de la fan de atacar la pelota No Es Lautaro, ¿no? Sí, es Lautaro Sí, es Lautaro Sí, la primera Cueva y en la vista de Trabuco Va a Cueva Busco con Raciel otra vez para Cueva Que bien la pusieron más abajo Falta uno que desequilibre como Carrillo Por derecha pasa Lora Raciel el primero Zambrano Bien Falta Esa falta a Zambrano le cobran La misma falta a Zambrano le cobran Uy No, pero Todas les cobra a Argentina Literalmente Todas ¿Y le va a mostrar tarjeta o? Bueno, algo le dice Ahí Dale ya el lugar No, pero Esperemos que no Ojalá que no Porque tiene que ser Farfán por Raciel Porque si no Va a ser más de lo mismo Va a estar solo Farfán Afuera la Padula Vamos otra vez a la pantalla partida Brasil Anota el segundo Lo gana 2 a 0 Se va la Padula Se va la Padula Brasil no está haciendo nada Sí, afuera con la camiseta número 9 Sinceramente Lo mismo va a ser Farfán Va a estar solo arriba Siempre atrás Dale Farfán PENAL 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 BIEN entra Farfán justo ahora se la falla que no patee Cueva por favor Farfán tiene que patear Farfán no creo que vaya Cueva sería lo ultimo Pero también se tira antes No, se tira antes Sí, 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 clarito Parecía que se tiraba Por favor, por favor Ven para acá Por favor No, esto no es tan difícil No No, ya no hay ni una chance No sé, es que si hay un penal No, no puede ser No, no puede ser No lo tuve, el que atajar Martínez Tengo oportunidad de jamás pasar Justo se va la paula, era para que pase No, no te pase Las faltas que cobra Le va a sacar a María, para colmo, creo Siga Cuya, no presiona el Gabi Costa Sigue el Gabi, el Gabi, ahí, ahí, ahí Sigue Costa Llegaba para colaborar Cartagena La descarga fue para... Pero no, me pierdas Otamendi, Rodrigo de Paul No puede Cueva Se va a por el verde Y esto vale, ojo Pasa militado Ahora los chelos Fue cero Qué notas perdemos Aquí va con la pelota En salida Trauco González, González Está solo Solo el que hay Bien Llegamos primero, Romero, Farfán para ganarla Sigue Farfán De él Pero es que no cobra nada Contigo, BSP Frente Otamendi Verticaliza con ese pas Entre líneas El balón se va a jugar No seas pendejo Está que cobra toda, literal Se tira, cobra, se tira, cobra Martínez Está acabando el partido Sabe Martínez Pero mira, o sea, no presiona No entiendo Refán es el único que presiona Que nos estuvieran ganando No entiendo Así es a Cuacuña La devuelve Sembrero Hueva 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 Aparece Cristian Para habilitar ahora López Dale, el corner El corner El corner Mira, de los 70 Hasta los 90 Es la primera que viene Puede ser Un corner Pero mira Desde que se falló el penal Hasta ahora Ni una No pudieron conseguir Ni un corner Ni un corner Pudieron conseguir Otra esquina Otra vez Desde el costado Uy Espera Sembrano Ojo Esto vale Hueva Está La puerta Que se va Y ahora me te lo dice Que ya cruzó La línea De fondo Ya ha terminado Acabó Puede ser Argentina Le ha ganado A Perú C Bomba what up Down I I I I I I I Gracias.